Así entraba Álvaro Albelo Hijo, Alvarito, en su programa El Gobierno de la Mañana en la Z101. Esas eran sus frases. Amanecemos hoy, así iniciaba el programa, con una campanita. ¿Cómo se llaman ellos los que usan los heladeros? Y rin, 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 y los viernes eran populares, viernes de encuesta. Y yo lo digo, hoy amanecemos con la triste noticia de que murió, que falleció Álvaro Albelo Hijo, Alvarito. Periodista sin ir a una universidad, autodidacta, comunicador, pero una mente brillante. Le llamaban la enciclopedia humana. Álvaro, Alvarito revivió la radio en este país, porque llegó la televisión y la radio murió. ¿Quién iba a estar escuchando la radio cuando tú tienes una pantalla que tú tienes imagen y tienes la voz? La radio murió, y la radio solo se usaba para poner bachata y merengue, más nada. Pero Alvarito transformó eso. Yo, un oyente, un seguidor de Alvarito, por más de 20 años, puedo decir que si me incliné por la comunicación, por el periodismo, lo hice porque soñaba con algún día parecerme Alvarito. Lamentablemente me quedé chiquito, ni señas, pero para mí Alvarito fue algo inmenso en la comunicación. No lo, yo no puedo decir que era amigo, ni conocí a Alvarito. En una sola ocasión en mi vida saludé a Alvarito, y fue en la biblioteca Pedro Enrique Ureña, en un conversatorio que organizó la UAS en aquel momento, estudiantes de comunicación, y Alvarito fue uno de los expositores, y ahí conocí a Alvarito, lo saludé, me presentó, pero eso fue fugaz. Yo no lo conocía. Ahora, sí fui un oyente, un seguidor, y el que escuchó a Alvarito, por los años que yo lo escuché, 20 años, puede decir que Alvarito inclusive, como él trataba los temas, habían temas que Alvarito hacía reír a uno, o sea, habían temas que yo me adelantaba, y yo decía, por aquí viene Alvarito, va a decir tal cosa. Ese comentario de 7 a 15, es que yo despertaba de manera automática a escuchar ese comentario, de 7 a 15, a 7 a 15, todos los días, de 7 de la mañana, a 7 a 15, ese comentario de Alvarito, siempre traía un dato histórico, siempre hacía comparaciones. Yo no tuve que ir a leer ningún libro sobre la Segunda Guerra Mundial, porque ahí estaba. Yo conocí a Cantinfla por Alvarito, yo no sabía que era Cantinfla. A Noan Chosky yo lo conocí por Alvarito, que ayer traje una frase de Noan Chosky, pero Alvarito era un educador también, un educador, lamentablemente falleció. Una frase que el dominicano la usa de manera espontánea, natural, y mucha gente la dice, y no sabe que eso de Alvarito, llévatelo cundo. Y la gente, inclusive en otros programas, en otros espacios, comunicadores, dicen, llévatelo cundo. Eso es un referente. Eso se quedó en la mente del dominicano. Cundo era, es todavía, el control. Allá en la Z, en el gobierno de la mañana, llévatelo cundo, es, vámonos a la pausa. Entonces, hay otros programas que han usado, entonces, dicen los nombres de otros controles. Ese juego que yo hago aquí con el mello, yo digo, mello, tal cosa, eso no es que me nació a mí. Eso es, sin yo pensarlo, sin yo planificarlo, estoy imitando a Don Álvaro. Porque Don Álvaro hacía eso, con Cundo Camarena, le preguntaba cosas, datos, y llévatelo cundo. Y los dominicanos usamos esa frase, esa encuesta, los viernes, el sí o no, sí o no, eso es de Alvarito, eso es de Alvarito. La confianza de los que escuchaban el gobierno de la mañana, de los seguidores de Alvarito, muchas veces llamaban para molestarlo. Llamaban para molestarlo. Habían unos oyentes, Alvarito siempre hablaba de este comunicador cubano, que ahora se me escapa el nombre, un gran periodista cubano, el más famoso, que no pudo confirmar una noticia que dijo que era falsa, y se pegó un tiro en el aire. Y habían seguidores que llamaban a Alvarito, y le decían, Alvarito te parece a este comunicador, pero te falta el tiro, o sea, pégate un tiro. Y Alvarito lo insultaba, y habían frases, Alvarito le decía, loco viejo, degenerado, charlatán, pero eran cosas que algunos que no conocían, o no tenían trayectoria escuchando a Alvarito, creían que Alvarito estaba pronunciando palabras irrespetuosas y descompuestas en el aire. No, era ya una relación que Alvarito tenía con esos televidentes. Evidentemente, también Alvarito, porque una persona con las condiciones intelectuales de Alvarito, un intelectual de ese calibre, y con esa trayectoria, llega un momento que se ponen cascarrabia, se ponen difíciles, y porque Alvarito no, y algunas veces se tornaba difícil, hasta en el aire con sus compañeros, pero la verdad que Alvarito transformó la radio en este país, y la radio en República Dominicana tiene un antes y un después con Álvaro Alvelo, hijo Alvarito, un antes y un después. La familia no ha dicho qué va a pasar, aparentemente, Alvarito pidió que lo cremaran y que fueran discretos, tiene un hijo medio que es trabaja en la FAO, en esto de alimentación, que tiene que ver con alimentación, con agricultura, trabaja en la FAO, un hijo de Alvarito, pero Alvarito pidió que lo cremaran y que no hicieran mucho, mucho escándalo, que no lo llevaran a funerarias, ni nada de eso, porque él no quería, y él lo decía eso en el aire, él no quería que fueran gente a burlarse de él ahí, ni que lo vieran, él le pidió a su familia, que fueran discreto en eso, la familia todavía, a las 10 de la mañana de hoy, Alvarito aún estaba en la clínica, aún no le habían entregado el cuerpo a los familiares, a su esposa, yo no sé a esta hora si ya lo entregaron, pero estaban en esos trámites, pero la verdad que se fue un grande de la comunicación, un grande, para mí, para mí, el más grande, del que yo más aprendí, muchos defectos, hay gente que por politiquería, que una bocina, que se vendía a los del gobierno, que el dinero, yo me aparto de eso, y me quedo con el educador, con el micrófono, con el mejor, haciendo planteamientos, con el mejor, analizando, nadie hacía un análisis, mejor que Alvarito, nadie, Alvarito marcaba la tendencia, la opinión pública en este país, cuando Alvarito hacía un comentario de 7 a 7.15, de eso escribían los demás medios, de eso hacían noticias, los demás medios, cambiaba la agenda política, en este país, todos los políticos, querían tener Alvarito de aliados, todos, de todos los partidos, recuerden también, que en el gobierno de Hipólito Mejía, fueron a cerrar la Zeta, Hipólito de una orden, vaya y hicieron eso, por los comentarios de Alvarito, acto de canse, fue a la Zeta a agredirlo, por comentarios, por comentarios, entonces Alvarito creaba, generaba eso, porque usted sencillamente no podía ignorar a Alvarito, no podía ignorarlo, la enciclopedia humana, lo perdimos hoy, falleció la enciclopedia humana, el país perdió uno de los más grandes, para mí, el más grande, el que yo seguí por más de 20 años, que no me perdía sus programas, de 7 a 7.15, yo tenía que escuchar eso por obligación, el comentario de Alvarito, después yo podía cambiar, podía salir, podía entrar al baño, cualquier cosa, pero de 7 a 7.15 ahí estaba yo, con la radio, y después, que evidentemente llegaron los celulares, y que tú podías sintonizar en línea, ir a Google y buscar la emisora, pues yo lo hacía ahí, ya en sus últimos meses, ya Alvarito no salía en el gobierno de la mañana, sino que tenía un programa a la tarde, la hora de don Álvaro, también lo seguía en la hora de don Álvaro, aproximadamente hace un mes, que ya no, no estaba al aire por su condición de salud, pero grababa desde su casa, su esposa le ayudaba con eso, y entonces, esa grabación se transmitía por la seta, la hora de don Álvaro, en las tardes yo también seguía la hora de don Álvaro, así que, lamentamos, el país está de luto, hay reacciones, evidentemente la reacción del presidente Luis Abinader, y aquí dice el presidente Luis Abinader, lamentamos profundamente el fallecimiento de don Álvaro al velo hijo, una figura icónica en la historia de la comunicación radial y el periodismo deportivo, como narrador y columnista en la República Dominicana, enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos, paz a su alma, dice el presidente Luis Abinader en un mensaje que encolgó en la red social Twitter hoy a las 9 y 59 de la mañana, 10 de la mañana, el también candidato presidencial por el PLD Abel Martínez dice, hoy nos impacta y entristece la noticia y entristece la noticia del fallecimiento de don Álvaro al velo hijo, Alvarito, veterano periodista y consagrado comunicador de vastos conocimientos que le valieron el apelativo de la enciclopedia humana, analista y expositor sin parar, defendía su criterio con vehemencia en sus cotidianos comentarios con su estilo franco y directo, el país pierde un grande, paz a su alma, ese mensaje de Abel Martínez colgado a las 10 y 3 de la mañana, 4 minutos después que colgó su mensaje el presidente de la república, estoy sorprendido porque aún el doctor Leónel Fernández no ha escrito un mensaje de condolencia a don Álvaro que siempre distinguió a Leónel Fernández y que Leónel Fernández lo distinguía.